¡Qué apetecible! ¡Menudo manjar! ¡Menudo manjar! Al este de Hyrule, las bestias divinas Ba'ruta y Ba'rudania se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon, pero los monstruos habían empezado a asediarlas. Con la intención de salvar a Mipha y a Daruk, que aguardaban en sus bestias divinas, Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas. ¡Maldito! ¿Esto es el fin? ¡No! ¡No dejaré que nos la arrebates de nuevo! ¿Eh? ¿Seidon? ¿Seidon? ¡Es fuerte como yo! ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? 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 ¡¿Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es muy fuerte. Hermana. ¡Cuidado! ¡Llegan refuerzos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Germana! 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 ¡Qué asombro! ¡Germana! 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 ¡Ahí va esto! ¡Germana! 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 ¡Apaseo! ¡Es la hora! ¡Fuera de mi vista! ¡Aí va esto! ¡Apaseo! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Apaseo! 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 ¡En guardia! ¡Esta vez no! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡La victoria es mía! ¡Bien! ¡Apaseo! ¡Gracias! 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 ¡No tan rápido! ¡A paseo! ¡Veréis de lo que soy capaz! ¡Sin piedad! ¡Es la hora! ¡Fuera de mi vista! ¡ together ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedele Higa! ¡Puedele Higa! ¡Tres, eres! ¡Señor en la larga! ¡Puedele Higa! ¡H Half Eita! ¡Bien! ¡La victoria es mía! ¡Ahí va Ego! ¡Hola! ¡Capaseo! ¡Habra paso! ¡Estoy lleno de energía! ¡Fuera de mi vista! ¡Es guardia! ¡Viréis de lo que soy capaz! ¡Sin piedad! ¡Esta es buena! ¡Al ataque! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Con esto! ¡Todo se trata! ¡Estoy lleno de energía! ¡Estoy lleno de energía! ¡Vamos! ¡Sin piedad! ¡Se venía a venir! ¡Me muero! ¡Fuera de mi vista! ¡No con esto! ¡Todo se trata! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Con esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No tan rápido! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Esta es buena! ¡Esta vez no! ¡Al ataque! ¡Para la acción! ¡Ramón, tirador! ¡Es guardia! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Tapa cero! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Tai Baito! ¡Eso es! ¡Con esto! ¡Qué interesante! ¡Con esto! ¡Esta es buena! ¡Hielo! ¡Qué bueno! ¡Hielo! ¡Fuera de mi vista! ¡Bien! ¡La victoria es mía! ¡Bien! ¡La victoria es mía! ¡Abra paso! ¡Abra paso! ¡La victoria es mía! Céntrate, chaval Sí, señor Si he venido a ayudarlo y al final me ayuda usted a mí ¡Menudo peñasco! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! ¿Por dónde íbamos? ¡Debería venir! ¡Fuera de mi pista! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Esta vez no! ¡No está mal! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vuelo! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Tapaceo! ¡No dan rápido! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Abra paso! ¡Hola! ¡Eso es! ¡Esta vez no! ¡Esta es buena! ¡No está mal! ¡Por esto! ¡No! 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 ¡Con esto! ¿Este es el fin? ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Es la hora! ¡Veréis de lo que soy capaz! ¡Sin piedad! ¡Al ataque! ¡Ven! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Abre el paso! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡Me quedo! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Eso es! ¡Con esto! ¡Todo explota! ¡No está mal! 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 ¡Por qué poco! ¡Esta bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo... no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sigurd? ¡Claro! ¡Soy yo! Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso no tiene mucho sentido, pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Alteza, ¿qué ha sucedido en el castillo de Hyrule? Me temo que... De forma inesperada, Sidon y Junovo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Mipha y Daruk consiguieron ponerse a salvo. Pero la alegría fue breve. Al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Mipha y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Junovo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule. ¡Oh, es increíble, señor Daruk! ¡Que te dejes de formalidades, Junovo! No sé si Goro podré... ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Hemos de proteger, Hyrule! ¡Hemos de proteger, Hyrule! ¡Muy bien! ¡Hemos de proteger! ¡Hemos de proteger, Maharell! ¡Hemos de proteger! ¡Y nos preguntas! ¡Hemos de proteger, Aminuda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aún puedo hacer lo mejor. Gracias. ¿Ahora soy más fuerte? ¿Qué? ¡Qué maravilloso resultado! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias!